Mi gente, hoy les traigo una receta nueva. Voy a hacer pasta en salsa alfredo con camarones y bacon. Vamos a usar una olla así. Se enciende en high. Vertimos dos vasos de agua de esto. Echamos sal. Se echa un poquito de aceite. Miren, queda un poquito. No se desperdicie. Y ahora se le echa la pasta. Se tapa la olla y se esperan como de 10 a 15 minutos a que hierva. Se verifica la pasta. Si está blandita, ya está lista. A lo que se hace la pasta, se pica el bacon y se pone en un sartén para que buche toda su grasa y se haga en su propia grasa. Ahora vamos a echar a sofreír en su propia grasa el bacon. Ya estamos a sofreír el bacon, su propia grasa. Me lo dejamos en su propia grasa. Y aquí ya está la pasta. Ahora la voy a escogir para comenzar a hacerla. Ya escogrí la pasta. Ahora le voy a echar una cucharada de mantequilla. Y se mezcla todo hasta que se derrita la mantequilla. Ahora vamos a echar la salsa alfredo. Y vamos a mezclar. Ahora le vamos a echar los camarones. Y se va mezclando todo. Ya que se mezcló todo, ahora va el bacon. Lo echo y cuando lo echo les enseño. Y ya casi está listo. Y le echamos por último el queso mozzarella. Y ya casi está listo. Ahora vamos a echar la mozzarella. Y ya está listo. ¡Vamos de сказала la taja. ¡Vamos de adventure hasta aquí! Y les enseño cuando esto esté emplatado Y así quedó lo que hice Pasta en salsa alfredo Con canadones y bacon Y buen provecho a todos los que van a comer Mi gente y si les gustó este video Denle like, comenten Compartan con sus amigos Y suscríbanse a mi canal Gracias